de las personas que son amantes de esta romería en particular porque en esta oportunidad las decisiones que están tomando las autoridades están provocando mucha polémica no se van a permitir niños durante esta edición de la caravana del zorro insisto algo que está provocando mucha y es primera vez que se da esta instrucción pero justamente dicen que es para evitar cualquier tipo de accidentes mayores tragedias en fin vamos directamente con josé martínez con esos detalles buena tarde una conferencia de prensa las autoridades del departamento de tránsito de la policía nacional civil presentaron este plan preventivo de seguridad para la caravana del zorro que comprende la utilización de las motocicletas de los lobos para poder dar seguridad adelante y atrás de esta caravana y también el despliegue de los agentes de las diferentes comisarias pudimos conversar con ramiro garcía el ex jefe del departamento de tránsito de la pnc y tiene los detalles veamos muchas gracias nosotros preocupados por todo lo que está pasando en los siniestros viales en el país nos hemos dado la tarea de elaborar el plan de acuerdo a la ley porque la ley lo demanda pero en esta ocasión tratamos de que sea un plan interinstitucional en donde se aglutinen todas las entidades que tengan que ver con con seguridad vial y y movilidad sostenible ese es el sentido de llevar a cabo esta conferencia de anunciar que nosotros estamos totalmente anuentes a que sea un esfuerzo coordinado y conjunto nosotros tenemos oficialmente en el plan contemplados del día uno dos y tres pero realmente nosotros empezamos mucho antes porque también se se vio involucrado maicon al poner una semana antes en la plaza en un módulo para reposición de licencias y renovaciones así que hemos empezado antes porque está el tema también de la comunicación que es muy importante y la información hacia las personas así que empezamos una semana antes haciendo todo este proceso esto va a ser un evento con una logística como nunca se había dado porque se van a volcar todas las unidades a prácticamente cuidar la ruta y evitar que no haya ningún hecho de tránsito que provoque víctimas mortales o lesionados prácticamente estamos hablando de todas las comisarías que están en la ruta los policías municipales de tránsito de la ruta nosotros van a haber unidades altamente móviles sobre toda la ruta haciendo un control estricto los desvíos en el tráfico pesado hablamos de los nuevos carreteros pero con principalmente el que el ramal que va para las verapaces del kilómetro 81 al 100 va a haber un desvío para que la caravana pueda pasar libremente sobre ese nuevo carretero que generalmente se concentran muchos vehículos y puede provocar accidentes el tema de las bebidas alcohólicas y el transporte de niños en motos estaremos las unidades van a estar y detectan y van a detener al motociclista y si los encontramos bebiendo los vamos a detener no vamos a permitir que pase eso aunque es muy difícil por la cantidad de motociclistas por eso mismo en el esquema va a haber unidades de vanguardia y unidades de retaguardia hablamos de 10 unidades motorizadas adelante con 10 unidades de 4 ruedas y el mismo estado de fuerza en la vanguardia va a estar en la retaguardia ¿La seguridad propia por parte de los lobos cómo va a ser? Los lobos son unidades que van a estar altamente móviles en toda la ruta y va a haber un equipo que va a estar en la vanguardia de 10 unidades y un equipo en la retaguardia de 10 unidades luego sobre la ruta estarán ellos en constante movimiento Bien ahí las declaraciones entonces del jefe del departamento de tránsito de la PNC con los detalles acerca de la logística a emplearse durante esta caravana del zorro en la que se espera la participación de al menos 30 mil motoristas datos muy puntuales y muy importantes de resaltar es que no se va a tolerar que ingieran bebidas alcohólicas durante el trayecto de esta caravana mucho menos en esquipulas en donde ya se han hecho las coordinaciones con la municipalidad para poder destinar espacios para que ellos puedan quedarse sobre todo acatando las órdenes y una de las más importantes no ingerir bebidas alcohólicas ellos indican que de encontrar alguna persona ingiriendo bebidas alcohólicas las pueden incluso consignar y también hasta retirar la licencia también indicaron que no se va a permitir este año la participación de niños en las motocicletas esto pues para evitar accidentes ya que ellos son los más vulnerables a las mayores lesiones en caso de algún accidente de tránsito al momento mi reporte regresamos al estudio central de TN 93 buenas tardes